¡Suscríbete al canal! El tanque, nuestra querida, ¿ves? Esta cascada, el motor ha petado un poco Y necesitamos buscar recambios De bujillas y demás cosas Aquí, en este pebrito de aquí abajo Nos han mandado en plan, ha sido Típica situación de, a ver, quien le toca pillar Te ha tocado, punto Vale, entonces, yo vuelvo ahí Me voy para aquí arriba, chavales Mierda, mierda, que me tiro Que me tiro No, 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 no quiero mover tan pronto No quiero mover tan pronto Nanay de Nanay Nada más, qué paisajes, madre mía Dios, ¿eso es toda una ciudad? Sí, 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 sí Confirmamos, es toda una ciudad Aquí tenemos Oh yeah, chavales A ver, un momento Me había leído por ahí que Exacto, prismáticos Estilo Far Cry para ir marcando a la gente ¿Eh? ¿Eh? A ver, sabía, chavales Me voy a rebuscar más Porque tiene que haber más fijo Si es que En serio ha captado algo a esa distancia Madre mía, esto es con Far Cry Yo no lo veo Pero el prismático mágico Lo pilla todo Vale, hay otro puesto de vigilancia Para cotilla Entonces esto me lo detecta También No entiendo que es eso Me pongo un símbolo prismático Será, será eso Pero bueno, a ver Vámonos Yo creo que por aquí no hay nadie más ¿No? 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 Pues vamos a jugar Al patito A ver, a ver A ver, cambiad la distancia Que no se puede cambiar Está 100 Sí Vale, 300 Porque sí Porque hoy sí es sobrado A ver Pío, pío Recarga, recarga No corras, no corras Mira que me ha pillado Ven aquí, ven aquí Toma, en toda la cheta Uh, que ha oído, que ha oído No huyas, no huyas Ven aquí, ven aquí Ay Y antes Aquí, estas miras no tienen zoom Me cago en la leche A ver Si asomas la cabeza Asoma un poco más Ahí No, no, no Asoma Asoma, por favor Ay, gracias Ay, perfecto Ahora ya no estás Creo que ya Debe estar listo No sé, había pillado tres Estás seguido por ahí No oigo más gritos Subo el volumen No, por la derecha no oigo nada Por aquí ya tampoco Vale, lo bajo Me voy a quedar sordo Como pego un tiro con esto Y nos piramos otra vez Ay, venga para abajo Nos lanzamos de la escalera Podría haber metido por la ventana Pero prefiero no jugármela Un momento, un momento Aquí había algo Para seleccionar Me ha salido aquí algo Algo free Algo gratis No, vale No sé Ha parecido ver algo Descrito de texto Da igual, da igual Arme se te va a pensar Sí, sí, un poco Ya lo sabéis No pasa nada Vamos a ver Recarga, recarga Ah, no puedo recargar Muy bien O sea Bueno, voy a armar con esto Por si las moscas Vamos a ver Más faltaría poder saquear aquí A los cadáveres Como esto fuese el El Far Cry Por aquí no hay nada No hay nada No veo un carajo Esto podría haber petao No sé Un momento, un momento Un momento Aquí hay cajas Aquí hay cajas Eh, que me cuentas Granada de mango De mango No de mano De mango Pues venga, de mango Y de peras Y de uvas Coño, que hay más Ah, vale Ya tengo lleno de esto Vale, vale Uy, como voy a enchar Voy a enchar Nada, nada Me voy a encharme más Eh, pantalla de cambiar Sí que horror Trinchera Un momento Con este No lo acabo de ver Con tanta oscuridad Que hay ahora mismo Entonces ahí Son los paquetes Que puedo recoger De coleccionables No Vaya Pues nada A ver Recogemoslo aquí también Caja, caja, caja Que hay, que hay Que hay en la caja Cable de trampa Para sacar Venga Venga, con nosotros Y nos piramos ya para aquí A ver Sí, ya parece a mí Motor de repuesto Ah, recuperar bujía ¿En serio salen tan fáciles? Bien Una menos Faltan tres Bueno, da igual Faltan tres Pues nada Eso significa que hay Mucho más al sitio Esperándose A ver, algo por aquí Algo por aquí Uh He leído caja He leído caja Ah, no He leído puerta Madre mía Estas horas de la noche No son buenas Mantén para recoger Uh No, esta no, no Prefiero Oh A ver Esta, esta mirilla me gusta Esta mirilla me gusta A ver Siguiente, siguiente, siguiente A ver, tenemos un molino por ahí Así que supongo que se va a tirar Para aquí abajo Ahí, imagino que es Un molino Dos Aquí no hay nada más No Pues aquí, vale Es este molino Es este molino ahora Ahí, es que me Me voy yo Ahí todo loco Vamos Vámonos Madre mía Es que me tienta liarla Con el Con la dinamita O sea Y ahí Pa Vale Consejo, consejo Las estaciones de arma Contienen algunas de las armas Más potentes del campo A ver Es una indirecta Es una indirecta Eh, una pistola En serio En serio Nada No quiero una pistola Yo quiero algo potente Un lanzamisiles Algo así, hombre Tenemos tanques Pues yo quiero algo potente Eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Un momento ¿Cuál es mi otra arma? De esta De esta ¿Cuántos balas? De esta 50 Pues lo siento, chaval Tú solo tienes dos Para la saca este Para acá Aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay? El cofre, el cofre, el cofre Un smile Tirado Vale Hagamos un change Listos Oh, yeah Aquí Un sniper Ahora, ahora Me siento mejor Vale, no, no Un momento, un momento ¿Qué hago? Ah, pues a los de aquí Ya, perfecto Bien, claro A ver, venga Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Hay mucha resiliencia No Sí, no Mira, sí Hay alguien por ahí Ya A ver, por aquí Madre mía Qué engorro Tengo que encontrar O sea, no me creo No me creo Que haya solo uno O sea, imposible Nunca hay solo uno Nunca Hay cinco Y luego cincuenta más Escondidos Pero eso de calle De calle Vamos a ver No Que no Que no me lo creo Que no me lo creo Bueno, en ese caso Tenemos que probar Si tengo Esto tengo yo Que día Está buscando yo Ahí en el inventario La para Un momento Un momento Que no me oiga Va a salir un Un palazo En toda la boca Espera, está por aquí Me puede ver Ah, no, no, no Está al otro lado De la casa Vale Pues va a ser Un palazo Mierda Sí que hay gente Sí que hay gente A ver Vale, he marcado ¿Tú qué buscas ahí, chaval? Uuuh, si hay gente Joder, si hay un porón De peña Bueno, un porón En fin Compracionado Que me esperaba, sí Vale, vale Creo que voy a hacer La misma Me voy a ir Uy, voy a subir Por ahí Por fuera Oh, mejor, mejor Mejor, así me ahorro Toda la media hora De subida de pateada Que leches A ver, por aquí Me deja saltar Me deja saltar Oh, qué grande Qué grande Está en forma Está en forma El prota, eh Vamos para arriba Bueno, el prota por ahora Porque aquí van cayendo Como pájaros Ya visteis En el primer capítulo De la introducción O sea, cada minuto Moría un prota Parecía juego de trono No sé eso ya Oh ¿Tú qué has visto, chaval? ¿Tú qué te piensas ¿Qué has visto? Ven para acá A ver Me meto Humo tranquilamente Me cojo aquí Una cervecita Y Puuu Toma, chota Oh Sí ¿No vuela? Mierda A ver Respiración Fuera No, mierda Fallo, fallo, fallo Fallo Mierda, mierda Mierda que la he liado Ahora sí que la he liado Pero bien A ver, no, no, no Mierda que la estoy liando Tenía que haberme cagado con otro La madre del cordero Joder, joder Que me la lían Ay, joder Ay, joder Pallo Que no se andan con chiquitas O sea, que me cago en la leche Joder Junio, pedrín Que me voy a comer un tanque aquí De la nada Joder ¿Por qué cojones? ¿Qué coño, tío? ¿Dónde ha salido ese misil ahora? Coño, es un Puto cañón A ver Uuuu Piro, 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 piro ¿Cómo la he liado? ¿Cómo la he liado? ¿Cómo la he liado? Me cago en la leche ¿Qué la he liado? ¿Qué la he liado? ¿Qué la he liado? Se va como un tiraco eso, ¿verdad? Seguro, seguro, seguro Ay, mierda ¿Dónde va ese misil? Coño, encima tiene clichado el cabrón A ver, pavos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Muere! Coño No, no, no Aquí, eso Ya lo puedo ir curando Que estoy más rojo Más cherry Uuuu A ver Había pensado ¿Puedo reventar eso un tiro? Pues no, ya está Claro que no Coño Fuera Eh Fuera Eh, eh ¿Cómo que hitmarque? ¡Hitmarque los cojones! Ahora aguanta eso Champiñón Coño Nooo Estamos muertos ¿Los dos a B? ¿Estás de coña? Flipa Vale, o sea Estas cosas Sí que no me las acostumbro En contra de los juegos Pero madre mía Qué liada Qué liada Qué liada Vale, hay que ir sobre el seguro No, no No me la puedo jugar a A disparar Y he montado un espectáculo No Está claro que no Me cago en la leche, pavo ¿Cómo me la han liado? La primera muy limpia Muy bien En plan Pim pum Pim pam Aquí no Aquí me la lian Pero Pero pardísima A ver Para arriba Esto tiene pinta de ser una misión de Si puedo ir a pala y silencioso Mejor Pues si no La que voy a liar Va a ser Un momento que me he caído ¿En serio? Ah, no Va a ser épica A ver No, no Prismáticos Prismáticos Ahí la costumbre de darle a la rodita El mouse Para ver si tiene zoom Pero no No tiene zoom estos prismáticos A ver Señalízalo A ver Por ahí había un cañonazo O sea A mí no me No me tongues Que ya me he comido Los tiracos antes Madre mía A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ya me están poniendo nervioso Tú estás ahí O sea Tenía que intentar Colarme Espera ¿El motor dónde está colocado? Que no lo veo No me jodas Que me otaba justo la casa No será Bueno Bueno Que me espera Chavales Vamos aquí a liarla Pero bien Eh Abajo 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 Y ya está Saltamos A ver Pues con la pala Mejor ir silencioso Porque como haga un ruido O sea A cañonazos No sanar con tonterías Está claro ¿Qué hace? ¿Animal? ¿Ven a silencioso Mejas un portazo Un portolón de acero? ¿Animal? ¿Estás loco? Madre mía Shh Tranquilo No me has oído Y lo sabes A ver Por aquí en un momento No veo a nadie Uy No me has visto No me has visto Y lo sabes ¿Verdad? Espera Te marco bien Ahí bien marcado Mira O sea Si yo tengo que espérame A que pases por aquí No me fastidies Pues casquete tío Vale Aquí no me he visto nada Es que estoy oyendo algo A mi derecha Me da un mal rollo Que flipas O sea Es que la vamos a empezar Salía aquí de De un momento a otro A ver Un momento Así No me has visto No me has visto Eso no me has visto Y el cadáver tampoco ¿Are you kidding me? Bueno da igual Ahora Shh Calla 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 Como ahora me vean La liamos No creo que me la liéis ¿A dónde cojones Está la bujía? Yo quiero la bujía Y pirarme O sea Cago en la leche Que me la van a liar Parda Y como que no A ver Tombadito Joder Encima se lleva lanzallamas ¿Es lanzallamas? Ah no Suerte que me den Mi grito Porque si no Ahí sí que la liamos Parda Eh La pala es la puta clave Tío No Nada ruido ¿En serio? ¿En serio? Vaya No hay otro ahí No 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 Ah Palazo A tomar por saco Madre mía ¿Qué mal me lo hacen pasar? Me cago en la leche Venga Si recupera la bujía A tomar por saco Venga Fuera Madre mía O sea ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? Venga, fuera O sea, el arma más letal de este juego Es la puñetera pala O sea, ni rifles, ni tanques Es la puñetera pala Madre mía, la pala cheta es esto No, entonces que hay alguien por ahí Hay alguien por ahí que me la puede liar, me la puede liar muy gorda Hostia, Pedrín, no ¿Qué hay más? ¿Qué hay otro? Tía para allá, tía para allá, no me mires Mierda, hacia mí lo entiendo tan Ahí lejos, 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 lejos los dos No, no, pero clica, clica, clica Mierda que la he liado Ahora sí que la he liado Parazo, el parazo de la muerte El parazo de la muerte Mierda Parazo Estoy a cinco de vida Estoy a cinco de vida Mierda, mierda, mierda Así que estoy jodido Momento, aquí no hay más bujías Recupere esta bujía ¿Qué me queda? Que me falta, me falta otra, me falta otra, vale Pues leche, tú Solo una más A correr, a correr como un desgraciado Aquí no me ha visto nadie Para el río, deja de saltar el río, chaval Yo me piro Me cao en la... Déjame saltar Que me piro por aquí Madre mía Madre mía, la pala de la muerte A ver No te alteres por oír No, no me has visto, ¿verdad que no? Gira para allá Gira para allá Toma palazo, chaval A ver, tenemos un cabellito Supongo que sea para huir Mierda a pedir, mierda a pedir Espera, ¿y el mapa? ¿No tenía que salirme el otro objetivo? No, 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 no No me has visto No me has visto A correr, a por él, a por él, a por él, a por él, a por él ¡Taca! A tomar viento No me has visto No me has visto No me has visto ¡La madre del cordero! ¡Ahí hay otro! ¡Ay, la madre que ahí sí que la tenemos, eh! O sea, estoy tentado ¿Por qué cojones? Mira, como vean, cada vez la he liado, eh La he liado, la he liado, la he liado Dale, dale, dale con la pala Con la pala Con la pala ¡Ah, mierda, afuera! ¡Huye, huye, 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 huye! Pero, tío, ¿por qué no muere? Si la pala era muerte ¡Ah, me piro, me piro, para afuera! ¡Quita, bicho, quita, 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 quita! No, no, que hay un sniper Hay un sniper Me ando con muy malos ojos, chavales No hay más Chaval Ahora, cómete eso ¡Que te comas eso, hombre! ¡No! Aún no ¡Mierda! ¿Por qué no está fallando eso? ¿Eh? ¡Fuera! ¿Tú qué te metes aquí en medio? Ahora ¿Cae? No Esto no son horas ¿Es el último? ¿Es el último tanque? ¡No! ¡Ulo! ¿Cómo falló eso? ¡Me cago en...! ¡A la mierda! Este ya no lo fallo Me coge a bujía y me piro Me piro por patas Estoy por patas ¡A la mierda! ¡Coge, coge, coge que me piro! ¡Coge que me piro! ¡Arranca ya! ¡Mierda! Me piro en caballo Hasta la otra punta, chavales Eso, eso En caballo, pues, río Nada, pues, saco ¡Ay, qué bonito Cómo salta! Después de liarla con una liaba ahí Mejor me piro Ya es Ya vendremos luego con el tanque A liarse a nosotros a estos ¡Epa, qué bonito! ¡Epa, aquí, epa, aquí! ¡Ay, qué guapo, qué guapo, caballito! Eso, que me salvas el culito ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Lul! ¿Me salió en toda la cabeza? ¡Madre mía! ¡Corre, corre, caballito! ¡Venga, venga, venga! ¡No fue a estilidad! ¡Corre, corre! ¡Corre por tus zanahorias! ¡Ay, ay! ¡No pares! ¡No pares! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, joder! ¡Venga, ves, 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 ves! Estamos aquí ¡Coño, ha saltado encima del tanque, loco! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Una mierda! ¿He dejado alguna opción de pulsar? O sea, al igual ¡Uf! ¡Uf! Por fin hace algo ese ¡Ah, madre! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vaya misioncita! ¡Ah, si a gusto me va a poder la liar a lo grande Y no me dejan Si no me la lian a mí ¡Venga, venga! ¡Arreando, arreando! Este ya la es picha, eh ¡Ah, arranca! ¡Toda mi puñetera vida! ¡Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones! ¿Qué te pasa? ¡Estúpida! ¡Estúpida y maldita máquina! ¡Arranca! ¡Vamos, ves! ¡Arranca y volvamos al lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Quería que querías acabar con esos cerdos! ¡Vamos! ¡Venga, por fin! ¡La leche! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Un momento de pensar que se le cala otra vez! Pues bueno chicos Hasta aquí este capítulo de hoy Con la pala asesina Pero no os preocupéis que hay más Muchos, muchos más Así que ¡Hasta ahora chicos! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Gracias por ver el video.